Continuamos con más información. A propósito de la conmemoración el pasado 1 de diciembre de la lucha contra el VIH-Sida, en la sección de salud hablaremos de la prueba para diagnosticar esta enfermedad. Información de salud en Sonson TV Noticias. La medicina Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Si usted es una persona que ha tenido relaciones sexuales con varias personas en los últimos años, es importante que se realice esta prueba como medida diagnóstica. Existe un análisis clínico sanguíneo para determinar la presencia de este virus en nuestro organismo, en los seres humanos. Puede realizarse la prueba cualquier persona que se la quiera realizar. Hay personas que se la realizan de tamizaje anualmente. Hay algunas otras personas que se la realizan por haber tenido pues múltiples parejas sexuales o por haber creído que de pronto se pudieron haber contaminado con este virus. Que no necesariamente la persona tiene que estar en ayunas. El resultado se demora pues poco tiempo. Al realizar esta prueba debemos de diligenciar un consentimiento informado. Donde llenamos pues algunos datos básicos y que pueden ser muy elementales para el análisis. Dado el caso de que esta prueba llegue a dar positiva, tenemos que realizar otra prueba confirmatoria para poder dar el resultado pues confiable y óptimo. Por norma, los resultados que arroje la prueba solo debe saberlo a quien se la realizó. Así como todos los datos del paciente deben ser guardados con reserva. Este virus se transmite a través de relaciones sexuales, a través de contacto con fluidos corporales como sangre, semen, fluidos vaginales. El único método de barrera que impide la transmisión de este virus de inmunodeficiencia humana es el preservativo. De lo contrario, no existe ningún otro método de barrera. ¿Quiénes se pueden contaminar de este virus? Cualquier persona independiente de la edad, del sexo, la raza. Cuando una persona es reactiva para este virus existe un tratamiento que se llama antirretrovirales. Cuando la persona es poseedora del virus se puede controlar. Este virus más no tiene cura. ¿Qué síntomas se pueden presentar cuando una persona probablemente es poseedora de este virus puede presentar fiebre, pérdida, notoria de peso, diarrea, inflamación en los ganglios, entre otros síntomas? No obstante, es importante realizarse la prueba para diagnosticar la posible presencia del virus. De igual forma, prevenirlo a través del uso del preservativo y la educación sexual.